¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a nuevo vídeo. Bienvenido tú al de siempre y bienvenido al nuevo también. Espero que os guste este vídeo ya que os he preparado un reto, un challenge que está un poco de moda, aunque lo he variado un poquillo. Y es que hay un reto que es el de me maquillo en 10 minutos. Bueno, pues en vez de hacer un vídeo de maquillaje, me he propuesto hacer un menú de comida en 10 minutos. No sé yo si esto saldrá. La verdad es que yo en cocina soy bastante rapidillo. Y bueno, he intentado que no todo sea caliente porque claro, si yo me hago un menú en el que tengo que hervir agua, por ejemplo, ya hirviendo agua ya pasas de los 10 minutos. Pero bueno, tampoco quería hacerlo fácil del todo. Así que tenemos un primer plato frío y un primer plato caliente. A ver qué os parece. ¿Creéis que lo conseguiré? Ponérmelo en los comentarios a ver si de verdad tenéis esperanzas o no. Os voy a contar el menú. El primer plato es una ensalada, pero me he cogido una receta de internet para hacer una ensalada guay. No la típica que entonces en casa de abres la nevera, miras el cajón de la verdura y dices, bueno, me queda algo de lechuga, algo de tomate y me abro un par de latas. No, me he intentado hacer una receta un poco más top de ensalada, ¿vale? No me acuerdo el nombre. Pero bueno, lleva queso feta y cosillas. Tiene que estar muy buena. Y luego de segundo plato me he cogido de legumbre garbanzo y voy a hacer una especie de sofrito con tomatito y con bacon que tiene que estar muy, muy bueno. Bueno, evidentemente el tomate en vez de hervirlo yo, lo he comprado en bote, que esto no lo hago nunca, porque de hecho la legumbre en bote no me gusta, pero esta vez lo vamos a usar así. Entonces vamos a ver qué tal se nos da para terminar este menú y emplatarlo y que nos quede bueno y rico, porque después de esto tengo un momento, que ya es mediodía. Así que nada, espero que os lo paséis genial, que de hecho los retos me parece una de las cosas más divertidas. Me he preparado un cronómetro, así que quedaros y a ver qué sale de resultado. Venga chicos, nos ponemos. Bueno chicos, estamos aquí en mi cocina, ya la conocéis, y tengo los ingredientes puestos en la mesa. Si necesito alguna cosa como especias o tal, ya las iré cogiendo. Me lo he repartido aquí, veis que está todo sin cortar ni nada. Y bueno, pues nada, no sé qué saldrá. De hecho no sé ni qué hay aquí. He ido al supermercado y he dicho, oye, el queso feta, ¿cómo lo tenéis? Porque no sé qué forma tiene el queso feta. Tengo que aprender, me he propuesto la meta de aprender como clases de quesos que se utilizan en cocina. Y de hecho tengo como mogollón en la nevera, pero quiero aprender a cómo funciona cada uno para usarlos en distintas recetas. La verdad es que estoy usando cada vez más esto de los quesos. Y bueno, pues nada, vamos a ponernos con ello. Tengo el cronómetro preparado aquí, aunque os lo voy a poner también en pantalla para que podáis seguir el tiempo conmigo. Y me estoy poniendo nervioso porque no sé por dónde empezar. Es que tengo miedo de empezar. Venga, vamos a preparar el cronómetro. Bueno, así que nos vamos a poner a cocinar de aquí en adelante los 10 minutos que quedan sin un solo corte a partir de ya. Vale, pues venga. Voy a empezar con la parte caliente. Concéntrate. Concéntrate. Vale, primero vamos a cortar todo. Vamos a ver. Y encima... Bueno, es igual, me he empeñado en usar para el sofrito varias verduras que en este caso, pues bueno, voy a hacer un poco de sofrito de cebolla. Oye, es igual. Oye, es igual. Oye, quítate. Oye, quítate. Cago en la mano, no se pela. Vale. Un sofrito de cebolla. Vamos a... No, el pimiento no. Esto era el tomate. Que le he que cortarle. Y está bien. Este está muy durito por aquí. Vale, chicos. Los garbanzos, luego los tengo que colar. Ah, el bacon. Pero el bacon es verdura para luego. Y acabo aquí. Venga. Y acabo aquí. No lo voy a pelar, así que lo lavo y acabo aquí. Vale, vamos a cortar todo. Rápido, rápido, pero sin cortarme dedos. Vale. Cortemos todo. 8 minutos. Pero el tiempo pasa mucho más rápido de lo que pensaba. Vale. Ay, esto lo tengo que calentar. Vamos, no me digas que ahora está sin aceite. Caliéntate, caliéntate. Yo esto lo he visto fácil porque soy de cocina rápido. De hecho, soy muy nervioso en cocina. Pero... Hola. Pasa el tiempo muy rápido. Lo suyo va a ser darle tiempo a la verdura para que se haga y que pille sabor. Voy a poner la velocidad al máximo de la temperatura. A ver lo que calienta. Cortar todo. Lo estoy tirando. Pues si acaso tiro más que no se lo mezcle con lo que está mal. A ver. Estoy por pasarlo por una trituradora, pero entonces tiene menos gracia. Venga, chicos. Tenía que haber puesto a calentar el aceite primero. ¿Creéis que lo conseguiré? Yo creo que sí. Pongo los trocitos más finos. Antes se hará. ¿No? Voy a echarle un trozo. A ver si salta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto está muy gordo. Pero son muchas cosas que cortar. Ya está. Vamos a echarlo. Los garbanzos, como ya están hervidos y están más blandos, los vamos a echar en el último lugar. Aquí no hay como mucho. Vamos a echar. Vamos a ver. ¿Cinco minutos? Si solo he cortado el sobrito y tengo que hacer un primer plato a la vez. Venga, date caña. Nada de caña. Vamos a ello. Vale. Los garbanzos tienen un líquido que me da mucho asco. Es que yo esto de las verduras así no lo veo. Así que voy a colarlas. No salen. No salen. No salen. Ya salen, ya salen, ya salen. Que salen todos. Vale. Vamos a cocer un cuenco. Cinco minutos clavados. Quedan. No sé si estoy cuadrando. No estoy tirando todo. No estoy poniendo bien las cantidades. Oye, digo, si hago una ensalada o un plato frío o algo así, seguro que es demasiado fácil. Me voy a complicar la vida. Pero bueno, un sofrito es una cosa rápida. Me estoy arrepintiendo. Vale, yo creo que si a esto le he hecho algo líquido, hará que la verdura se haga antes. Así que vamos a empezar ya por echar algo de vino, por ejemplo. Que la verdura, aunque no esté dura, me vale. Así que vamos a poner líquido para que se poche aunque tenga un poco menos de sabor. Vamos a ver que le puedo echar un poco de comino para que tenga un sabor un poco más fuertecillo. La sal. Me voy a tener que comer la comida tal cual quede. 3.000. Pero, oye. Voy a echar ya el bacon cortado y listo, eh. Lo voy a hacer todo a la vez. Oye, esto no, no, no me da el tiempo. Ay. Va que la velocidad está, la temperatura está al máximo. Y el bacon está cocido, así que. Ay. Vamos a ver. Así. Sí. Primer y segundo plato, pero soy tonto. Uf. De verdad. ¿Por qué no haré un reto de maquillaje y me quedaré contento? Vale. Bacon. Bien. Pues ahora es cuestión de que esto pille fuego. Lo ideal sería que tuviese mucho tiempo, pero bueno. Si lo tapo igual le damos más calma. Vale. Y ahora vamos a coger en un bol, en un plato hondo, y vamos a preparar la ensalada. Dos minutos. Olín, yo este reto lo he visto demasiado fácil. Digo, va, en cocina será mucho más fácil, que diez minutos pasan más rápido de lo que pensaba. Ay. Vale. Pimiento. Vamos a coger el tomate. Hay que quitarle algún trocito que estaba muy maduro. Vale, listo. Me corté. Me corté. Me corté. Me corté. Ay. Cago en la mano. Ay. Me corté. Ay. Cago en la mano. No podemos parar aunque me haya cortado. Sangra. Venga. Vale. Unas actitudes negras. Colín, ahora con un dedo menos voy más lento. Me quedan cuarenta segundos. Qué sofeta. Ay. Lo tiré todo. Estoy chorreando todo el líquido, que es un fecha dentro de la ensalada. Ay. Se ha salido todo. Y pepino. Sangra. 16 segundos. A esto le falta 8 segundos. A ver. Orégano. Un segundo. Se acabó el tiempo. Jajaja. 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 Para, para. No suenes. Bueno chicos. Me han faltado unos. Yo creo que con dos minutos me hubiese valido. Ay. Y estoy sangrando. Me faltaba trocear el pepino. Y esto pues en realidad va ahí a fuego. La verdura ya tiene que estar lista. Yo creo que esto tiene que estar hasta bueno. Jajaja. Buenísimo. Me ha salido brutal. O sea. Está muy bueno. Vamos ahora. Voy a echar. Ay. Mira. Estoy sangrando. Bueno. Lo siento chicos. Os he decepcionado. No he podido terminar. Y tengo la cocina he echado un. Oye. Aquí solo he echado el orégano. No. Me falta la sal. Y el aceite. Vamos a echar un poco de aceite de este que tengo con ajo. Y luego echar el pepino. Que de hecho es la gracia. Vamos a quitar un poco los cintos. Voy a terminar de cocinar ya que estamos. Pero chicos. El reto lo he perdido. Y el que me ha salido herido. Yo contaba con que bien los diez minutos pasaban más despacio. Han pasado diez minutos muy rápidos. Mirad que buena pinta tiene la ensalada. O sea. Tiene que estar buenísimo. Segundo platito. ¿Qué os parece? Bueno chicos. Esta comida tiene muy buena pinta. No tanta como mi dedo. Está sangrando mucho. Incluso. Estoy pensando que ahora. Ahora. O sea. Ahora que lo pienso. Espero que no haya nadie. De todos los que estéis viendo este vídeo. Que tenga fobia a la sangre. Porque igual la he liado un poco. Yo me imagino en plan. El vídeo de Youtube. Que. Ha causado más desmayos. En mí haciendo un reto que encima pierdo. Bueno chicos. Voy a disfrutar de la comida. Porque además. Tiene muy muy buena pinta. Así que chicos. Voy a dejar que esto se enfríe un poco. Me voy a poner con mi ensaladita. A ver qué tal está. Porque esta ensalada no la he hecho nunca. Pero tiene pinta de estar muy buena. Bueno chicos. Me lo he comido todo. Y estaba buenísimo. Y ahora estoy gordo. Y. Súper lleno. Porque además la legumbre llena un montón. Pero bueno. Estaba buenísimo todo. Buenísimo. No he cumplido el reto. Pero. Al menos he comido bien. Y eso es importante. No. Lo importante es que os lo hayáis pasado. Igual de bien que me lo he pasado yo. Grabando este vídeo. Ya siento. No haber podido. Ganar. O sea. No haber podido. Cumplir con el reto. Si tú creías. Que lo iba a conseguir. Y te he decepcionado. Lo siento mucho. Y si tú. No tenías. Nada de confianza. En que lo iba a conseguir. Y además. Has acertado. Déjamelo en los comentarios. Y. Háblame por mis redes sociales. Sociales. Os las voy a dejar por aquí. Tanto en Instagram. Como en TikTok. Y también os voy a dejar. En la caja de descripción. Estas redes sociales. Y me gustaría que por ahí. Me comentaseis. Que os ha parecido este vídeo. Que me comentaseis. Después de cada vídeo. Que os ha parecido. Que cosas más. Que cosas son las que habéis encontrado. Como más guays. Que saquéis capturas de pantalla. Que hagáis memes. Que de hecho. En Instagram. Tengo. Una carpetita. En destacados. Con todos los memes. Que me soléis hacer. Y son muy geniales. Y. Bueno. Pues. A seguir creando. Pues. Esta familia. Haciéndola. Más grande. Porque de hecho. La disfruto. Un montón. Y quiero que vosotros. La disfrutéis. Igual. Además. Necesito que paséis. Por mis redes sociales. Porque en el próximo vídeo. Necesito vuestra. Ayuda. Y vuestra. Colaboración. Ya que. Voy a reaccionar. A vuestra opinión. Acerca de un tema. Muy muy muy. Salseante. Muy caliente. Que os voy a proponer. Así que. Pasaros por ahí. Enseguida. No os perdáis la oportunidad. Y. Si no llegas. Porque veis este vídeo. Un poco más tarde. No te preocupes. Porque. En todos los vídeos. Que voy haciendo. En casi todos los vídeos. Que voy haciendo. Voy pidiendo vuestra opinión. Que para mí es. Lo más importante. Ya que. Para eso. Hago estos vídeos. Y nada chicos. Os dejo. Y hasta el próximo vídeo. Y nada. Que disfrutéis mucho de vuestros días. Muchos abrazos. Y nada. Que os quiero. Y nada. Político. Fín el próximo vídeo. Y nada. allem salary.